A continuación Televisión Ciudadana El siguiente programa es apto para toda la familia No contiene escenas de sexo ni violencia Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas Saludo motero a nuestros televidentes Que están sintonizándonos a esta hora en Colombia y en el mundo ¿Qué les vamos a mostrar a los televidentes de impacto? La inseguridad tan brava que hay en Metrolínea Puede que a usted le pegan la recostadita, la restregadita Cuando va en el bus muy lleno Lo esculcan, le sacan la billetera O le sacan lo que sea Además se están colando las banditas deñeros Que se agarran a pelear A cuchillo en plena estación de Metrolínea Le voy a mostrar eso O de una vez porque es que tenemos mucha información Accidentes, muertos y todas esas cosas Arranquemos de una La inseguridad es un falso directo, Juancho Que se está viviendo en Metrolínea Una riña Siete detenidos Tres heridos a cuchillo Ñeritos ¿Qué es lo que está ocurriendo con la inseguridad? ¿Por qué? No es culpa esto de la policía Porque la Metrolínea debe tener seguridad privada interna La policía debe estar es por fuera No dentro de las estaciones ¿Qué dice la información? Según las autoridades Los hechos se registraron este fin de semana El sábado en la noche Donde integrantes de dos parches Protagonizaron esa pelea En la que tres personas resultaron heridas Y seis más fueron detenidas Entre ellas dos menores de edad Oriente Noticias realizó un recorrido Por las diferentes estaciones Para confirmar que no hay presencia de policía En ninguna de las estaciones Y también hablamos con los usuarios Quienes piden mayor seguridad En cada una de las estaciones del sistema integrado Veamos el informe Una riña que se registró el pasado fin de semana En esta estación de Metrolínea Dejó como saldo Tres personas heridas Y seis capturados Entre ellos dos menores de edad Hablamos con los usuarios Quienes dicen que hace falta seguridad en el sistema Hay mucha, mucha inseguridad ¿Ya? Y eso repercute bastante Las cosas que El servicio de Metrolínea Hace falta mucha Seguridad Porque definitivamente Uno está dimetido Cuando se forman las peleas Y no No tiene uno ni para dónde coger En reiteradas ocasiones La girente de Metrolínea Ha solicitado apoyo a la policía Pero la respuesta siempre ha sido La siguiente Cuando ya se trata de situaciones Que se presentan al interior De las estaciones Allí pues Se supone que cada Cada sistema De servicio De transporte colectivo Tiene su propia seguridad Porque son empresas privadas Tiene su propia seguridad privada Con respecto a la seguridad Nosotros venimos haciendo Algunos planes especiales Sobre esa Sobre los ejes Que tiene Metrolínea Especialmente en los puentes Y aun cuando Según la policía La seguridad que esta entidad Debe prestar Es en la parte exterior Del sistema En un recorrido Que realizamos En varias estaciones No encontramos Ni un solo policía En ningún momento Sí, siempre Y hay mucho peligro Siempre, sobre todo En las horas de la noche Es importante La seguridad Sea de dos, tres policías Para evitar esas Cosas que pasan ¿Usted cree que hace falta Más seguridad Por parte de la policía En las estaciones? Sí, siempre Porque Siempre han metido gente Gente que no corresponde Ahí al transporte La comunidad manifiesta Que si al menos Hubiese presencia Por fuera de las estaciones Se evitarían inconvenientes Yo pienso que La seguridad Ahí es Fundamental Porque Pueden haber atracos Entre las mismas personas Pero sí, sí Es importante Según los usuarios Las peleas y robos Son hechos que se registran A diario Bueno Eso De la seguridad Yo estoy de acuerdo La policía debe estar por fuera Pero la policía no está Pero también es cierto Que Metrolínea Debe ser responsable La gerente de Metrolínea Los operadores de Metrolínea Los directivos de Metrolínea Deben ser responsables Con la comunidad Tienen una empresa privada Que se llama Metrolínea ¿Cierto? Porque eso no es gratis Fue una empresa pública Que no nos cobran En el servicio Pero es que nos los cobran Y nos lo cobran A precio de bus urbano Normal ¿Cierto? Entonces Si tienen una empresa privada De tener seguridad Es como si yo aquí en el canal Mi escolta no estuviera aquí Y yo tuviera que decir A la policía Que viniera para acá No, la policía Está facultada Es para cuidarme En las calles Por fuera Adentro no Eso le corresponde Directamente es A la empresa Entonces Una cosa es que quieran Además de que quieren Obligarlo a la motociclista A subirnos en la moto Tampoco quieren A subirnos en Metrolínea Perdón Ahora tampoco quieren Pagar la seguridad Saludos Saludos motero Para un amigo Motociclista Me lo encontré A las 3 y media De la tarde Subiendo Bueno En la autopista Florida Blanca Bucaramanga No le pedí el nombre Subiendo Ahí cerca A la estación Subiendo de Cañaveral Cerca a la estación De Cañaveral Viniendo para acá De Florida Bucaramanga Me dijo José Saludos motero Gracias hermano Por lo que usted hace Por nosotros Los motociclistas Por pelear por nosotros José Para que sea con usted Y lo que usted diga Los motociclistas Debemos ser unidos Y así debe ser Más adelante tendremos Al presidente del club FZ Bucaramanga Eh Santander Discúlpeme A Wilfer Pimiento Que nos va a hablar Del club ¿Qué fue lo que pasó En Puerto Wilches? ¿Qué le pasó A este motociclista? ¿Fue que le invadió El carril a la bolqueta O la bolqueta Le invadió el carril Al motociclista? Lo cierto Es que si el motociclista Hubiera sido más prudente Estaría vivo hoy ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué lo mataron? La sabana de Torres Y a Puerto Wilches Resultó muerto Cuando chocó de frente Contra esta bolqueta Al parecer El motociclista Iba adelantando Otro vehículo Cuando Se encontró de frente Después de salir De una curva Contra esta bolqueta Y se mató De manera instantánea Eso fue lo que le ocurrió Por no guardar La distancia Ni la velocidad Prudente De modo que Se hubiera evitado El accidente El motociclista De todas maneras Lo recogieron Con algunos signos vitales Y fue trasladado Hasta La central De Atención inmediata Del hospital universitario Pero Cuando lo llegaron Cuando lo subieron A la ambulancia Ya estaba muerto Se confirmaron Los amigos del cuerpo De bomberos Y de la defensa civil De Puerto Wilches Quienes hicieron Le prestaron Los primeros auxilios La policía de tránsito De transporte De la policía nacional Hizo levantamiento Del accidente Y del cadáver Para reportarlo Después a sus familiares Otro motociclista Que pierde la vida Por imprudencia ¿Qué nos está pasando? Por Dios Debemos tener mucho cuidado Con esa situación Mire como quedó la alqueta Mire como quedó la moto A propósito de eso De la irresponsabilidad De algunas personas Saludos a esta hora A mi amigo Yeyo Grimaldos Locutor De La Vallenata Quien está en sintonía Y quien sufrió Un fuerte accidente Producto De un bendito Irresponsable Conductor De un camión De una empresa De gaseosas Que venía De la autopista Florida Blanca Hacia Bucaramanga Y al llegar A la altura Del puente De la estación De metrolínea De Lagos De Lagos 2 El camión Le pegó A otro carro Dicen que se quedó Sin freno Mentiras La bestia La idiota Manejaba alta velocidad Le ganó el carro Cuando quiso frenar El carro Se le fue Un carro lleno Imaginen con alto tonelaje No es capaz De pararlo nadie Necesita mínimo 20 metros Lo paró Fue otro carro Ese carro Le pegó A ese motociclista Yeyo Grimaldos Locutor De la Yeyo DJ Yeyo De La Vallenata No Grimaldos Perdón Y lo mandó Contra otro carro Que le pegó Por la parte trasera Y también lo destruyó Gracias a Dios No sufrió Sino algunas contusiones Pero no tuvo fractura En la rodilla Ni en los ligamentos Ni en los miembros Inferiores Ni posteriores Bendito a Dios Que lo cuidó Y que se recupere pronto Porque el mamonazo Fue bastante fuerte ¿Dónde debemos estudiar? En las unidades técnicas De Colombia ¿Por qué razón? Porque es que hay muchas Universidades de garaje Que están ofreciendo Programas técnicos Programas tecnológicos Y resulta que no tiene La acreditación Que es muy malo Y que además No le da la oportunidad A la gente De que pague El semestre De manera que Pueden cancelarlo O sea Creo que en la unidad Técnica de Colombia Usted da una cuota inicial De 150 mil pesos Y empieza a estudiar Al mes ya tiene que pagar 50 Hasta que termine De pagar los 350 Que vale el semestre Por eso no es bueno Que usted salga A buscar empleo Es bueno que usted Se forme En lo que a usted Le gusta trabajar Que se capacite Además para que Los muchachos Que no tienen nada Que hacer Pues que se dediquen A hacer algo Porque los papás Criando zángano En las casas No ¿En dónde? En las unidades técnicas De Colombia Es que deben estudiar Buscar empleo En lo que sea Capacítese en las UTC Unidades técnicas de Colombia Para que trabaje En lo que a usted Le gusta Es su gran oportunidad Las unidades técnicas De Colombia UTC Con programas técnicos laborales Cursos de mecánica De motos Estética facial Y corporal Diseño gráfico Informática Música Matemáticas Y también inglés Por niveles Para niños y adultos Reciba un asesor De las unidades técnicas De Colombia UTC Para que lo oriente En la formación De su futuro laboral Estamos en el colegio Madre del Buen Consejo Del barrio Ciudad Valencia En Florida Blanca Unidades técnicas De Colombia UTC Unidades técnicas De Colombia Que están en el colegio Madre del Buen Consejo Tenemos al invitado Nos es el invitado Hoy el presidente Del club FZ Santander Wilfer Pimiento Bienvenido Buenas noches Mario José José Que pena Estaba me ando Compañero Muy buenas noches Que es lo bueno De pertenecer al club FZ Hace cuanto lo formaron Usted Santander Club FZ Santander Ese club está conformado Hace dos años Somos un grupo De 24 motos Un promedio De 44 integrantes Nosotros nos reunimos En la 27 Con Carrera 27 Con calle 56 esquina Los viernes Los sábados No los sábados Sábados 7 de la noche A las 7 de la noche 7 de la noche Bueno Wilfer Ustedes Reciben a cualquier moto FZ O a cualquier persona Que tenga una moto FZ Que quiera afiliarse al club Y cuáles son los requisitos Para pertenecer al club FZ Santander Sí señor Cualquier tipo de moto FZ Facer O la SZ Que tiene un mismo cilindraje A esa moto La SZ Sí señor Porque estamos abriendo Sí de llamas abriendo El campo Para que La mayoría de la comunidad Humanguesa O Santanderiana Tenga la oportunidad Tenga la oportunidad De ser parte de un grupo De esos Que se debe tener Actitud Compromiso Ganas de compartir Divertirse Viajar Bueno Un periodo de prueba Un periodo del mes Donde miramos El comportamiento De las personas Qué clase de personaje Se está acercando A esa familia Que nosotros Tenemos ya muy bien formada Y pues también Le damos la oportunidad Que ellos Miren si se sienten Capacitados De ser parte De una familia Como tal Bueno Esto de pertenecer A un club Es muy bueno ¿Por qué? Porque los clubes de motos Entre todos Se celebran el cumpleaños Se reúnen Y no se lo celebran El día que es Sino Una vez a la semana Es que se reúnen Y se celebra el cumpleaños Fin de semana Fin de semana Le celebra el cumpleaños Al compañero Además Van a la feria De los pueblos Los contratan Para caravanas publicitarias Los invitan Para que vayan A diferentes recorridos Hacen obras sociales Como es llevarles Onces Exactamente Ahorita tenemos Una obra social Para un ancianato ¿Cuándo? ¿La van a hacer ¿Y en dónde? La vamos a hacer Si yo siere En 20 días Estamos programando Un ancianato Que está en Florida En Florida Es un promedio De unos 20 ancianitos Los vamos a llevar Estamos haciendo lo posible Para llevarle Una muda de ropa A cada ancianito Y hacerle unas onces Pero a ver ¿Quién le va a dar Esa muda de ropa? Eso nosotros mismos Cada quien ¿De su propio bolsillo? Claro, sí Porque la idea Es hacer dos obras sociales En el año Como club Poder brindar algo A la comunidad No tanto A pesar de los beneficios Que también tenemos nosotros Que nos colaboran Los restaurantes Diferentes entes Nos colaboran Nos hacen descuentos En las actividades Nos apoyan Van a comer a marjucos Además Delicioso Excelente Bueno, vamos con esta cámara Porque Quiero saludar a esta hora Cambiemos de cámara Juan, hágame el favor A la clínica Y urgencia de ropa A la señora Blanca Jaramillo Saludo motero Para ella Señora Blanca ¿Estoy con esta? No, con esta Cierto, cambiemos Saludos a la señora Blanca Jaramillo Que nos está sintonizando A esta hora La señora Blanca Jaramillo Es una señora Fiel admiradora De impacto Gracias a los compañeros De Grupo Manejar Que la contactaron Conmigo Porque la ilusión De ella era conocerme Y aquí Nos dimos un abrazo Grandote Y hasta nos tomamos Una foto Y le va a hacer la cuñita La señora Blanca Jaramillo Tiene la clínica Urgencia de ropa En la carrera 22-16-40 Del barrio San Francisco Ahí diagonal A la iglesia Del barrio San Francisco Cerca de su casa Está su clínica De ropa Arreglamos Reformamos ropa De dama, caballero y niño Elaboración de ropa Sobre medidas Carrera 22-16-40 La señora Blanca Jaramillo Nos espera Para que le pueda Hacer este trabajo ¿Qué fue lo que ocurrió En Barranca Bermeja? En el corregimiento Del centro Más exactamente Pues hubo una explosión En un pozo De producción petrolera En el pozo 3001 Creo que fue Allí algunos trabajadores Resultaron heridos Cuando explotó Algunos de ellos Pueden perder los ojos Terrible Así Con estas vendas Esperaban Reinaldo Galvis Y Donaldo Camacho Su traslado A una clínica Especializada En oftalmología Los llevaron A la clínica San José De Barranca Bermeja Heridos En total Siete trabajadores Ellos relatan Lo sucedido Con una explosión En el campo 3001 De la empresa K-Energy En el corregimiento El centro Del puerto petrolero Bueno pues Verán Verán que las 11 Iban siendo Los muchachos Estaban soltando Estaban soltando Los unos 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 empaques Que ya en las Un hangar ahí Y iba pasando En ese momento Cuando Jainas Estalló Aseguran Que no hubo tiempo Para reaccionar La vista Me arde Demasía ¿Qué es lo que Les cayó Crudo? Crudo Yo creo que sí Porque O sea yo En el momento De la explosión Yo no supe Dicen Esperar Una atención Especializada Para que Les salve Sus ojos Hay como Como a la fuerza Pero Nos han atendido Desde que llegaron La U Y todo eso Pues han hecho esto Pero Que ya habían dicho Que no Que hasta mañana No iban a atender A nadie Reinaldo Y Donaldo Esperaban el traslado Acompañado De sus familiares Mientras que Los otros cinco Trabajadores Fueron dados De alta Afectaba así Dos Y la cuadrilla Pero ellos Ya los dieron De alta Según la empresa En sus primeras apreciaciones Este tipo de accidentes De trabajo Pueden ocurrir Y no se pueden prevenir Sin embargo El sindicato De la uso Anunció Que iniciarán Una investigación Y deben hacer La investigación Porque como es posible Que estos señores Resultaron afectados Pueden perder los ojos Y resulta que La vista es algo Que tienen que atender De inmediato Deben demandarlos Penalmente A los directivos De la empresa Por lesiones personales Dolosas O culposas Porque además Resultaron heridos Y no dieron Una atención inmediata Eso no es como Que si yo me hiciera Una cortada aquí Y me tuviera que esperar O que mañana Que me operen O que me fracture No Lo de la vista Es de inmediato Que tienen que hacerlo Que miserables Como si la plata Le estuvieran sacando ellos La plata La sacan ellos De los seguros Tienen que exigir Los mismos de la empresa De la aseguradora De riesgo profesional O es que no los tenían asegurados Hay que investigar eso Saludos a esta hora A los amigos Que van a comer Al restaurante Marjucos Van a comer muchas Muchas personas De verdad Que me siento complacido Porque Muchas personas Estuvieron allá En Marjucos La señora Chani Matiz Su esposo Edgar Niño Mi amiga Leito Rodríguez De Matiz Y Erika Matiz Estuvieron comiendo En Marjucos Almorzando Delicioso El domingo Fue a almorzar Mute También saludamos En Castilla Real De Girón A Cairo Zárate Y su señora esposa Carmen Elisa Galvis Quienes también Están comiendo En Marjucos Bien Delicioso ¿No? En Marjucos También estuvo Unos amigos Del barrio Santa Ana Del sector de santuario El señor Juan Carlos Ruiz Y la señora Luisa Jiménez Que estuvieron comiendo En Marjucos Saludos también A los amigos Y Cascos Y Chalecos Japo A Francis La Gordi Que Dios quiera Que siga recuperadita Confíe en Dios Busque a Dios Usted no va a tener depresiones Si usted Busca a Dios Dios es el mejor psicólogo Un buen pastor Que la oriente Que la guíe Eso sí No vaya a una iglesia Donde la vayan a desplumar A usted Donde la vayan a manipular Y le vayan a sacar La platica Que se pueda ganar Busque a Dios En una sana iglesia De sana doctrina Que crean en el Padre En el Hijo Y en el Espíritu Santo Pero sin manipulaciones Sin profecías Como esa iglesia Que estaban denunciando Los medios de comunicación Y que tienen grupo político Pilas con eso Saludos a mi amigo El pastor Víctor Mancilla Que tiene una buena iglesia También saludos A la iglesia cristiana integral Casa sobre la Roca A los amigos Que nos reunimos allí En Conseguro Norte Reinaldo Rodríguez Está sintonizándonos Mire que tal El hacinamiento Como se ve En la cárcel Modelo de Bucaramanga La Secretaria de Salud Dijo que había que cerrarla Doctora A usted la manda El alcalde ¿Cierto? ¿Será que usted o el alcalde Quieren que A nosotros Nos sigan atracando Nos sigan fregando Que la policía Se mate Capturando delincuentes Que los jueces De control de garantías Manden a los presos Para la cárcel Cuando los manda Porque muchas veces No los mandan Y entonces Como los manda Para la cárcel Y no lo están recibiendo Entonces tienen que Hacerlos libres ¿Será que quiere Que se los lleve Para el patio De su casa? ¿O quiere por él Hacer algo? Mire la Secretaria de Salud En vez de estar preocupada Por el dengue La cantidad de niños Que hay enfermos de dengue La cantidad de abuelitos Que no tienen atención En el hospital del norte En los puestos de salud En vez de estar preocupada Por la planta física Por los sueldos De los trabajadores De los médicos De las enfermeras Ah no Ella está preocupada Es por la salud De los que le hacen daño A la sociedad ¿Qué tal esta vieja Sinvergüenza? Hágale Estas imágenes Logradas por la oficina De prensa De la alcaldía de Bucaramanga Muestran que las condiciones De hacinamiento En el penal Cada vez son más críticas En los corredores De los pabellones Permanecen los centenares De colchones Que son acomodados Literalmente Uno sobre otro Para que los internos Tengan donde dormir Promedio mensual De 80, 90 internos Se han ejecutado Mejoras Pero que aún Las condiciones No son las ideales Así se reparte el almuerzo A los internos De los patios Que deben comer En lugares diferentes A los comedores Ya que no todos Pueden acomodarse A la misma Además cualquier rincón Donde dé el sol Es aprovechado Por los internos Para secar sus ropas El establecimiento Tenía una medida Preventiva Provisional Hace un año Flexible La medida Que había optado En el día de ayer Ya era una medida Más drástica Decía yo Entre comillas Pero las cosas Llegamos a un acuerdo Y vamos a seguir Funcionando bien No vamos a recibir Más internos Hasta tanto Lleguemos al acuerdo De los 2750 En la visita A la Secretaría de Salud El INPEZ Mostró estas obras De adecuación Que permitirían Mejorar las condiciones De salubridad En especial En los baños Y los lavaderos De ropas El número El número de baterías Sanitarias Por número De internos Hicimos ya El ejercicio En este comité Donde participaron También los ingenieros Y logramos Tener Si no el número Ideal Un número Digamos que nos da Unas garantías Para que los reclusos Tengan las mejores condiciones Frente a esta situación Denunciada Ya hace varios años Se colocaron estos sellos A la entrada A la cárcel Modelo De Bucaramanga Doctorcita Usted está preocupada Por la salud De los que nos hacen daño ¿Cierto? Sí Que son presos Que no sé qué más Que son seres humanos Sí Pero son seres humanos Que le hacen daño A otros seres humanos Entonces ¿Para qué se pone En el inquir? Portémonos bien Actuemos como personas De bien Y nunca vamos a caer En una cárcel Pero La doctorcita Claudia La Secretaría De Salud De Bucaramanga Está tan preocupada Por los presos Y manda sellar La cárcel Donde llevan a la gente Que nos hace daño A nosotros Doctora ¿Cuántos prostíbulos Hay en Bucaramanga? ¿Cuántas viejas Están repartiendo sida? ¿Cuántas están repartiendo Enfermedades veneras En los prostíbulos? ¿Y quién los ha cerrado? ¿Cuántos comedores infantiles Inclusive de la alcaldía Le dan pollo En mal estado A los niños Que se intoxican? ¿Y usted cuándo Los ha cerrado? ¿Cuántos ¿Cuántos señores De las discotecas Hacen ruido Molestan No dejan dormir Obras de construcción Como la aquí En la calle 34 Entre carreras 25 y 26 Que no dejan dormir A ninguna persona Porque es toda la noche Los obreros gritando La maquinaria haciendo ruido Hay gente trabajadora Hay niños Hay abuelitos Hay todo Y tampoco sellan Una obra de esas Eso se llama salud Doctora Porque es la salud Ambiental La salud Del sonido Los que causan ruido Las discotecas Los carros Las obras de construcción ¿Y usted cuándo Los ha sellado? ¿Y si está sellando La cárcel? Doctora ¿Usted a quién Le está haciendo favores ¿A los delincuentes? ¿O a las personas de bien? Me da bronca con esta vieja Como le da a ustedes también Una pausa mejor Y después de la pausa Les voy a mostrar Los que fueron capturados Los miembros de la banda De microtráfico Que estaban envenenando Vendiendo droga En los prostíbulos En las discotecas En los bebederos de Bucaramanga Inclusive en algunos restaurantes ¿Cómo murió atropellado Un señor el viernes Que la mujer lo mandó A que sacara una fotocopia Para poder hacer Un procedimiento A la suegra Que la tenía en el hospital El muchacho salió corriendo Sacó la fotocopia Y al regresar Miró para un solo lado Pasó corriendo la avenida Como hacen muchos peatones Y no se fijó Que venía una buceta rápida Y ¡pum! Le pegó por la cadera Lo mandó contra un árbol Le estalló la cabeza Contra el árbol También le voy a mostrar Lo que ocurrió El Día del Periodista Hoy es el Día del Periodista En Bucaramanga Perdónen Bueno, sí Hoy lo celebramos El Día del Periodista En Colombia ¿Y qué pasó? Lo único que nos da El Día del Periodista Es un parque Que está en la carrera 15 Con la avenida La Rosita Y frente al Éxito El parque en donde Las Fufurufas Y los Ñeritos Tienen sexo al aire libre No pasa nada Ese parque de los periodistas Uno pasa y ve Los Ñeritos En Ñongo, Ñongo Están metiendo marihuana Están metiendo vicio Parque de los periodistas Qué vergüenza Bueno, gracias a Dios Hay un periodista O bueno, no sé Si él sea periodista Pero que lucha por nosotros Tremendo susto Le voy a mostrar Cómo el temblón del viernes ¿Se acuerdan? En un noticiero Del TRO Estaban grabando Algunas notas Cuando tremendo Remesón En el primer día Se veía como los televisores Se movían Y la presentadora quedó Crogui Y salió todo el mundo corriendo El switcher Los editores Los camarógrafos Todo el mundo Harían con el cosito así Y en zapatoca No se roban las tapas De las cantarillas Pero sí Las están pintando Las están poniendo bonitas Qué buen ejemplo Para que hagan lo mismo Que las conviertan En obra de arte Aquí en Bucaramanga Después de la pausa Saludos a Montero Usted es el protagonista Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia El Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute la mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La Consolata del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun Haga rendir su dinero Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Disfruta de lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 Esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Barrilla Y comidas rápidas El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun For Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas Para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico Y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida Y sencilla Solo necesita Que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde Buscas cascos O accesorios para motocicletas Ven ya a nuestros puntos de vinta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar Ford Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander El mejor sabor En carnes frías Carfri San Lo mejor es Carfri San Carbón y Leña Los invita a degustar Los domingos y festivos Los más exquisitos platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mixtas Cazuela de fríjoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas Al carbón Carbón y Leña Calle 50 Número 27 17 Parque Turbay Abierto todos los días Fit Ford Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención del riesgo cardiovascular Convenios institucionales y empresariales Aproveche los planes estudiantiles y vacacionales Fit Ford Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Impacto Donde usted Es el protagonista Motociclistas Seguimos con el presidente del club FZ Santander Wilfer Pimiento Para que nos diga Wilfer En todo este proceso Que llevan de conformación De los clubes De trabajo con los clubes De agremiar a los motociclistas De la verdadera forma De culturizar a los motociclistas A través de los clubes No hay otra forma Eso que saca el director de tránsito Vallecito a la calle ¡Oh! ¡Vale por aquí! ¡Arreglen por aquí! ¡Acelere la moto! ¡Prancite por la derecha! Eso no sirve para nada Sirve es que la gente se meta a un club Y en el club aprende unas normas De cómo manejar De que lo que pertenezca a un club Debe ser responsable Debe ser gente Que cumpla fielmente Respetando las normas Eso de pertenecer a un club Respetando las normas Se le exige a los Que ingresen al club FZ Santander Sí señor Dentro de las reglas Y digámoslo así Entre lo que se establece Dentro del club Nosotros damos al inicio Una especie de capacitación Donde Le damos a indicar Todas las normas Las reglas Lo que se va a seguir Las pautas que se siguen Para no exceder El límite de velocidad Conservar su derecha Cuando va en baja velocidad No adelantar en curvas Y se le hace Una especie De examen De prueba Dependiendo de eso Pues entonces Se le da cierta aceptación Para La idea es Que el club Este conformado De personas Que sean Capaces De Conllevar Con el resto De grupo A la hora De un viaje En grupo Ya que usted Habla de viajes Yo quiero preguntarle Lo siguiente Wilber En esos viajes Que se realizan Lógicamente Se respeta No adelantar en curva Llevar un límite De velocidad ¿Cuál es el límite De velocidad Con que se viaja Cuando van Por lo menos Se van de paseo O a un encuentro nacional O se van para la feria De un pueblo? Pues Límite de velocidad Como tal Para cuando viajamos En grupo No tenemos Un límite Como tal Porque la idea Es disfrutar De un paseo No ir de carrera La idea es Llevar un buen ritmo Que todos nos esperamos Nadie se va solo Todos llevamos un límite Pues si se podría decir Que un límite De un promedio De 60 70 En vías nacionales Dentro de la ciudad Si manejamos Un promedio De 40 50 Dependiendo Al sitio Que nos vayamos Y lo que diga la norma Porque es que ahora En la autopista Florida Blanca Hay letreritos Donde en cierta parte De la autopista Se puede transitar Vamos a apoyar Vamos a apoyar Un solo candidato No digamos el nombre Pero está dispuesto Usted a ser leal Con José Velázquez Y con los motociclistas De los otros clubes Apoyar todos Un solo candidato De modo que Nos garanticen Que nos van a quitar Esas normas Ya restricciones estúpidas Como pico y placa Y provisión No turno De motos Si José O sea Entre todos los presidentes Estamos Y junto con usted Estamos organizando De decidirnos A apoyar A una sola persona Pero esa persona Que sea comprometida Y no estamos hablando En pro de solo Los clubes Sino del gremio De motociclistas El gremio De que Somos la mayoría Que movilizamos Le damos más movilidad A la ciudad Transportamos El mayor número De personas Lograr agremiarnos Y que con esa persona Abogue Por todos nosotros Los motociclistas Que no sea una persona Que nos vaya a joder El día de mañana Es cierto Que los vamos a apoyar Ahorita Y no sea de palabras Sino con Con documentos Firmados Y Que esa persona Se comprometa A que Nos vaya a colaborar Y que quite ciertas Normas Y leyes Que en parte Nos está jodiendo A nosotros Si es cierto Y que sobre todo Le quiten Ese poder Que tienen los alcaldes Como el de Bucaramanga De joder a la gente O joder a la gente Que está trabajando Obligarnos a subir Al Metrolínea Porque eso De prohibirnos La moto Pico y placa De motos Es obligarnos A subir a Metrolínea Porque está Quebrado el sistema Si eso es verdad Y la restricción De motos Para eso Es como ahorrarle pereza A la policía Y a los mismos De tránsito Es verdad Lo de la restricción De Que estupidez Nocturna Estamos hablando Con el presidente De club FZ Santander Mario Otra vez Que burro Por Dios Wilfer Pimiento Para que hablemos De que ustedes Ahora más adelante Le va a decir Donde se van a reunir Cuando y a qué hora Para que usted se apilie Y pertenezca El club FZ Santander ¿Cómo fueron Capturados Estos choros Estos ñeros Estos que vendían Droga Que vendían Vicio En la zona rosa En Cabecera En Cuadrapicha En muchos sectores De Bucaramanga Y de Florida Blanca Y de Jerón Donde había rumbo Los integrantes De esta red Aprovechaban Fiestas Y lugares Frecuentados Por jóvenes Para vender Cocaína Bazuco Marihuana Y diferentes Clases De droga Dedicados A la comercialización Y la distribución De estupefacientes Especialmente En ventas ambulantes En sectores De Bucaramanga Y Florida Blanca En bares Y discotecas Entre las 11 personas Detenidas Está el cabecilla De la organización Alias Pascual Hernández Alias Mayra Hernández Y su hija Alias Diana Se encuentra Prófuga de la justicia Es una familia Compuesta De De Tres Personas Padre Hija Y la madre Que está prófuga Y pues Dedicados A la Distribución De estupefacientes En la ciudad De Bucaramanga Se estima Que la banda Se ganaba mensualmente Cerca de 712 millones De pesos Producto De la venta Y distribución De estupefacientes En toda la ciudad Y además En el municipio De Florida Blanca Los lugares públicos En donde realizaban El hecho delictivo Eran Cabecera, Cañavera Al San Andresito La Isla Y Florida Blanca Estas personas Capturadas Ya están en la audiencia De legalización De cargos Donde tendrán que responder Por el delito De tráfico Fabricación O porte De estupefacientes También En la ciudad Caramanga Y en la ciudad Una zona De rumba De la ciudad El domingo Estuve comiendo Delicioso En carbón y leña Me encontré Muchos amigos Comiendo en carbón y leña Estaban Unos estaban comiendo Cazuela de frijoles Con un chicharrón Carnudo Un pedazote de chicharrón Pero tostadito Así Y carnudo Casi no tenía grasa Sino pura carne Wow Que delicia Además Otros estaban Disque pidiendo Hamburguesas a mediodía Hamburguesas a la casa Que delicia Wow Estaban disfrutando Hamburguesas de carbón y leña Es que es deliciosa Del parque Turbay Otros pidieron cerdo a la llanera Con mi amigo Alfonso Riaño Es alcalde De cimitarra Y representante A la cámara Estaban comiendo Cerdo a la llanera Otros están comiendo Carne de reza a la llanera Otros Estaban comiendo Punta de anca Un pedazo de carne Así gruesito Grande De 350 gramos Super jugosa Wow Que delicia Otros amigos Fueron a comer mute Porque el mute De carbón y leña Es muy rico Mi amigo Daniel Serrano Su esposa Su hijo Andrés Su hijo Daffer Y su hija María Paula Comiendo delicioso En carbón y leña En el parque Turbay ¿Cómo fue que murió Atropellado este muchacho De una buseta Cuando su mujer Lo dijo Mi hijo vaya Sáquele a mi mamá Sáquele a la suegra Una fotocopia De la cédula No sé qué más El muchacho Sacó la fotocopia Salió corriendo Miró para un lado Pero no miró Para el otro Atravesando la 33 Venía una buseta Le pegó por la cadera Luego lo mandó Contra el árbol Lo mató Le fracturó el cráneo Un familiar Que tengo allá Que trabaja en el luz Dijo cuando le cogí El cráneo al muchacho Estaba como un merengue Ese muchacho Se moría La hermana Jorge Luis Quiñones Calderón Relata que él Se encontraba En el hospital Universitario Visitando a la suegra Quien sufre Una enfermedad cardíaca La mamá De la muchacha Con la que vive La esposa Está también grave En el hospital Y él se fue A visitarla La esposa Le pidió Que le hiciera el favor Y le sacara una copia Y él se cruzó La calle Al regresar al hospital Una buseta Lo arrolló Lanzándolo contra un árbol Originando un trauma Creado encefálico severo Él fue a cruzar Y al cruzar No se percató Y la buseta Ya iba también Muy a alta velocidad Y lo investió Le pegó Le pegó Como por acá En la cadera Y lo mandó Contra el árbol Él se pegó En la cabeza Contra el árbol Y se golpeó Al piso Y ahí pues Lo recogieron De ahí del hospital Y lo entraron Pero Él iba muy mal Él era Súper Era el mejor hermano Ya Ya me quedan Solamente dos Él tenía un hermano gemel Tiene un hermano gemel Esta se convierte En la víctima Número 8 En accidentes de tránsito En el área metropolitana Bucaramanga Y es el cuarto peatón Que pierde la vida Durante 2014 En la vía De la capital Santanderiana Bueno, tremendo Una muerte de esas Terrible, ¿no? Proponen una protesta Una desobediencia civil En Florida Blanca En Bucaramanga En plena autopista Quiere que paralicemos La autopista Florida Blanca Bucaramanga ¿Cuándo va a ser eso? ¿Por qué? Porque nos están imponiendo Un límite De 60 kilómetros por hora En una vía nacional Cuando la autopista Florida Blanca Bucaramanga En ciertos sectores Es congestionada Y no se puede correr Y en lo poquitico Que uno puede avanzar Entonces uno anda asustado Porque le pueden sacar un parte Los usuarios De vanguardia liberal Los dirigentes De los motociclistas Todos nos pronunciamos Sobre este tema Contra el límite De velocidad En la autopista Bucaramanga Y Florida Blanca Es una autopista nacional En las autopistas Nacionales Las vías nacionales Los límites máximos De velocidad Es de 100 kilómetros Por hora No de 60 Como pretende Imponerlo Otra belleza Otra belleza El secretario de tránsito O director de tránsito De Florida Blanca Yo no sé por qué El alcalde no sacó Esa belleza Ya debe sacarla de ahí Doctor Carlos Roberto Ávila Un tipo que es enemigo De la gente de bien ¿Quién lo tiene amparado? ¿Por qué lo tienen metido ahí? ¿Por qué lo protegieron? Viendo que ya cambió la alcaldía ¿De cuántos periodos alcalde? Nombre a su propia gente A la gente que le ayudó Pero un tipo como Germán Aponte Que pone una norma ridícula De 60 kilómetros por hora En la autopista No sé No sé Pero bueno Lo cierto Es que van a hacer Desobediencia civil Y Es que Porque ya le han sacado 4193 comparendos A muchas personas Es imposible En tres días Dice que se han registrado No sé cuántas infracciones La iniciativa surge En las redes sociales ¿No? Los usuarios de vanguardia Los usuarios de impacto Los grupos de impacto El defensor de los motociclistas Todos vamos a participar Una protesta Contra el límite de velocidad Que ya le vamos a anunciar Cuándo va a ser Por el Contra el límite de velocidad En la autopista de Florida Blanca De 60 kilómetros por hora Porque es una vaina Estúpida Directores de tránsito Que le ocurren Las ideas tan locas Y no ven ni siquiera El código nacional de tránsito Que es una autopista Oiga Es que son Como ¡Ja! El premio nacional Remula ¡Ay Dios mío! Estuve comiendo pollo El viernes Pollito asado Delicioso ¿En dónde? Para que los presidentes De clubes vayan a comer Wilfer Pimiento De club FZ Santander Ya lo dije bien No, ya no me equivoqué Pollo al carbón Y pollo al abroste Pollo al carbón Barato Pollo al abroste Creo que es a 10 mil pesos Pero no No pollito Que parecen un palomo No, pero pollos grandes Que con una sola Presita en pierna Pernica Uno es lleno La esquina del sabor En la calle 20 Con carrera 24 O mejor dicho Boulevard Bolívar Bajando del mesón De los pícaros Hacia la glorieta Del parque de San Francisco Carrera 24 Ahí con Boulevard Bolívar Está la esquina del sabor Un asadero de pollo Saludos ¿A quiénes que están allí? Ay hombre Yo no copié el nombre De este señor Bueno, después se lo digo Quién es Usted necesita estudiar Debe estudiar Porque es que Los semestres en la universidad Están muy caros Dicen los padres de familia O los muchachos Y no me tengo la plata Para el semestre ¿Cómo? Pero usted lo puede poner A estudiar en las unidades técnicas De Colombia Que es barato Vale 350 mil pesos El semestre La cuota inicial De este 150 mil pesos Usted estudia La carrera que quiera La carrera que escoja Para que se prepare Si se quiere meter A la policía Al ejército O a la fuerza aérea O a la armada nacional Porque allá reciben No reciben bachilleres Sino técnicos O tecnólogos Ya Ya es requisito Para hombres y mujeres Y usted 150 mil pesos Y el resto Los dos ¿Cuánto me robó la profesora? 350 mil pesos Vale el semestre Quedan 200 ¿No? Ah, los otros 200 mil Los pagan en los cuatro meses siguientes Entonces ¿De qué le afana? Estudia los sábados y los domingos Aquí Colegio Madre del Buen Consejo En Florida Blanca En el barrio de Yabel O Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento En el Girón Unidad Estémica de Colombia Reciba un asesor De las unidades técnicas De Colombia UTC Para que lo oriente En la formación De su futuro laboratorio Es su gran oportunidad Las unidades técnicas de Colombia UTC Con programas técnicos laborales Lo capacitan como Auxiliar en Contabilidad Seguridad Ocupacional Mercadeo y Publicidad Auxiliar Ambiental Asistencia Jurídica Producción Industrial Sistema y mantenimiento de computadores Preescolar O diseño gráfico publicitario Las unidades técnicas de Colombia Las unidades técnicas de Colombia UTC En el Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento Del barrio Río Prado Garantí Bueno, al fin que yo o el comercial O el comercial o yo Ay Dios Grave Saludos a esta hora A Schneider Castellanos Guzmán De Motos y Motos Los Motos y Motos Ahora tiene abierto De lunes a viernes Desde las 7 y media de la mañana Hasta las 6 de la tarde En jornada continua Porque es que hay muchos Que trabajan Y no pueden ir a mirar La moto de sus sueños Quieren cambiar de moto Y no pueden hacerlo Pueden ir a Motos y Motos En la carrera 27 con 52 O pregunte por allá A Schneider Castellanos Guzmán En el Boulevard Santander Con carrera 21 cuadra Abajo de la Glorieta Del Parque de San Francisco Para que vea Las motos KTM La Pulsar La Agility La Pulsar 200 NS La que no le gusta la gasolina La Uteco Boxer Para que vea La Ninja La Z800 La Z1000 De Kawasaki La Versys 1000 Bueno, todas las motos que quiera En Boulevard Santander Motos y Motos ¿Día el periodista? Sí Hoy supuestamente Es el día del periodista Nos asignaron Dizque a un parque Para conmemorar El día del periodista Pero en el parque Usted pasa Sobre todo en la noche Y ve las ñeritas Con los ñeritas Y ñongo ñongo Sexo al aire libre Además A toda hora En el día y en la noche Ve viciosos Metiendo marihuana Y metiendo bazuco Ve Usted alcohólico De borrachines De las narices rojitas ¿No? Sí Bebiendo michi ahí Y también Ve desechables Todo el día Con bolsitas de basura Y no hay policía No hay nada ahí Esa es la conmemoración Para los periodistas Ah no, pero la policía Y el alcalde Y todo el mundo Eso sí nos manda Tarjetitas de felicitación Del día del periodista Vos pendejos Hagan cosas por nosotros No se pongan a mandarnos Tarjetitas pendejas ¿Para qué? ¿Cualquiera la da? Este es el parque De los periodistas En Bucaramanga Un espacio creado Hace cuatro años Por petición del Colegio Nacional De periodistas El parque Que estaba en el centro Donde es hoy El cruce de Metrolina Donde está la estación Pues quedó destruido Esto era un empedrado Nuevamente Iniciamos hace cuatro años La inauguración Del mismo Y cada Persona Sembró Una matica Un árbol Que hoy Hoy nos da alegría verlo Sin embargo Ha sido abandonado Y sus espacios Son a diario Utilizados Para el consumo De alcohol Y sustancias Psicoactivas Y aquí llega Mucha gente Vendiendo Alucinógenos Y hemos podido Comprobar cosas De las cuales Nos quedamos asombrados Para sorpresa De los comunicadores Durante la celebración De su día Fueron los mismos Habitantes de calle Los encargados De limpiar el lugar Y adecuarlo Para la celebración El parque De los periodistas Ha sido Descuidado Mire Hoy Esta placa Estaba llena De grafitis Increíble Pero hablamos Con los habitantes De calle Con las personas Mal llamadas Desechables Y han sido Generosos En ayudarnos A borrar Los grafitis Que se han Hecho Por parte De otros Al acto Asistieron Autoridades Policiales Y militares Quienes se comprometieron A mantenerlo En condiciones Aseadas Y seguras El compromiso Con los Taxistas De que los atracan Y que sí Que la policía Dice que va a hacer Operativos Hacen operativos Dos días Para que los periodistas Vayamos y tomemos Las notas Digamos que si están Entrando los policías Y el resto no Es como cuando En el barrio suyo A usted lo atracan Y usted pide ayuda De la policía O venden vicio Eso hacen un operativo Un día Que usted Que chimba Pero en la tarde Ya no hay nadie Como cuando pasó Aquí en la calle 30 por el lado El acueducto Que lanzaron Dice que la zona 30 son aseguras Libre de ñero De vicio De droga De foforufa Y de venta De alucinógenos Y aguardientes De miches Todas esas cosas ¿Cuál es? Porque se ve Se fueron los policías Y ahí se llenó Otra vez esa vaina O sea Es un operativo De un día Saludos para Rayana Díaz Que nos está sintonizando Que nos manda Una foto Supuestamente Del director De tránsito Bucaramanga Con el carro oficial Del director De tránsito Bucaramanga Parqueado sobre Un prohibido Que le exigamos La foto multa Dice él Ella, perdón Saludos para Alexi Gómez Que nos está sintonizando A Pandora Stein También que es Fiel televidente Del programa Dice A Oscar Javier Sánchez Peña Que también nos está Sintonizando Uy, son muchos televidentes A Carlitos Joya A Jennifer Kelves A Sierra Galvis Marco Aurelio Manuela Paz Herrera En Popayán A Fernando Arisa Camargo Que también nos está Sintonizando En fin Muchos televidentes Seguimos Tremendo susto Se llevaron Los periodistas Los camarógrafos Los presentadores Hasta el director Y la presentadora De Oro Noticias Mi amigo CJ Castellanos Cuando estaban Grabando algunas notas Y el viernes Ese temblón tan fuerte Que los hizo La realidad Todos corriendo Mira lo que pasó En los departamentos De Tolima Rizaralda Quindío Cesar Meta Santander Boyacá Y Cundinamarca La magnitud En grado Richter Fue de 5.4 Con una profundidad De 150 kilómetros Como epicentro El nido sísmico De Los Santos Después de un barrio Realizado en 87 municipios De Santander No se presentaron Hechos que lamentar Hasta el momento Se recibió el reporte De todas las organizaciones De defensa civil En el departamento Hasta el momento No se ha reportado Ningún daño Ninguna novedad Estamos atentos Ante cualquier situación Que se pueda presentar Para salir prestos A servirle a la comunidad A las 13.37 Hora en la que presentaba El temblor En los estudios De los noticias Se grababa Unos especiales De fin de semana Y así quedó registrado El momento de pánico ¿Está temblando todavía? Ay Dios mío ¿Todavía? Espera Ay joder No, no, no Esperemos Esperemos un poquito ¿Qué vamos? ¿No va a dejar ¿No va a dejar ¿No va a dejar Ah no ¿No va a dejar ¿No va a dejar ¿No va a dejar Solo su susto y pánico Dejó el movimiento Del origen Esa fue toda La nota completa No creo Que me la está cortando Bueno Saludo para Carlito Joya ¿No la está cortando? Hasta ahí llegaba Carlito Joya Que está en la sintonía Y dice que le saluda A su tía Raquel Joya Que está sintonizándonos Muchas gracias También Jennifer Gelbes Que nos sintoniza Marco Aurelio Sierra Galvis Yo quisiera viajar Con ustedes Como una moto Como la suya Algún día tendré Una moto Así de buena Para estar saliendo Por eso es que Me voy a conocer Para conocer Diferentes lugares Usted es un ejemplo De persona Para todos los santandereanos Me dice También Manuela Paz Herrera En la ciudad de Popayán Saludos para Fernando Ariza Camargo Que es fiel televidente El quien Javier Landazuri Orduz He visto el crecimiento De la protección De interés De los motociclistas Usted es un líder De esos Que nuestra sociedad Requiere Y sobre todo Que ayuda Al mejoramiento De la misma He enviado Solitud de amistad Yo no le puedo Recibir la solitud Porque ya tengo Ya en el facebook Amigos Que me mandan Solitud de amistad Mándela Pero quedan Como seguidores De impacto Nada más No soy político Ni nada por el estilo Solo un santandereano Más Que se cansó De tanta politiquería Barata y corrupción Por favor Si puede comunicar Este es mi nombre El quien Javier Landazuri Orduz Abogado de licencia Claro que así Ya lo saludamos También saludo Para Tabito Muñoz Que nos mandó Las imágenes Supuestamente De un policía Que iba en una moto Que dice ¿Es policía o es fletero? No sabe quién sería A Marta Cecilia Murillo A Daisy Melgarejo A Kosovo Caracas Todos los que nos están Sintonizando En este momento Después de la pausa Vamos a tener A Wilfer Pimiento En Zapatoca No se roban Las tapas de la alcantarilla Como se las roban aquí Frente a las analistas De la alcaldía Recuerdan la semana antepasada Donde cayó una señora Sino que en Zapatoca Pintan Las tapas De los contadores De energía Las convierten En lienzos Para obras de arte Que bonito detalle Impacto Donde usted Es el protagonista Bracho Autos Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun De cliente preferencial Llénela Y reclame un obsequio En Carbón y Leña Disfrute La mejor hamburguesa Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del Mutis Visite nuestra página web Regístrese Y disfrute De promociones Y descuentos Domicilio 683-7679 Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio Y manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro original Para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo Manecar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo Manecar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos a domicilio El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun Haga rendir su dinero Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun De lunes a domingo En Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Disfruta De lunes a sábado Platos ejecutivos Y a la carta Domingos y festivos La mejor variedad En comida típica Santanderiana Y a la parrilla Además todas las noches Comidas rápidas Hamburguesas al carbón Arepas rellenas Y mucho más Los esperamos En la carrera 30 Con calle 20 Esquina Domicilios 635-8177 Marjucos Restaurante Parrilla Y comidas rápidas El mejor sabor En carnes frías Carfri Sun Lo mejor es Carfri Sun For Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes En diferentes estilos Cabas Para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Obtenga su certificado nacional Técnico mecánico Y gases Lo esperamos en CNT Kilómetro 2 Vía Girón Con su motocicleta En buenas condiciones La tarjeta de propiedad original Y el seguro obligatorio vigente La revisión es rápida Y sencilla Solo necesita Que su motocicleta Tenga llantas en buen estado Luces alineadas Frenos calibrados Y buen estado de sincronización Tenga en cuenta las fechas Atendemos de lunes a viernes En jornada continua Y los sábados Desde las 7 y 30 Hasta la 1 de la tarde ¿Buscas cascos O accesorios Para motocicletas? Ven ya A nuestros puntos de venta For Plus La tienda Del motociclista Ubicados en el barrio La Concordia Importadores directos De las mejores marcas Helmec Zafeti Timar For Plus Somos fabricantes Cúmprele a Santander El mejor sabor Carne es fría Carfri San Lo mejor es Carfri San Carbón y Leña Los invita a degustar Los domingos y festivos Los más exquisitos Platos especiales Carne a la llanera Costilla de cerdo Picadas mixtas Cazuela de fríjoles Sancocho de gallina Mute Santandreno Y las mejores hamburguesas Al carbón Carbón y Leña Calle 50 Número 27 17 Parque Turbay Abierto todo el día Fit4 Más que un gimnasio Es un centro De acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes Estudiantiles Y vacacionales Fit4 Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los niños Impacto Donde usted Es el protagonista Seguimos en Impacto El defensor de los motociclistas Wilfer Habíamos quedado de hablar Antes de irnos a la pausa Con usted Habíamos quedado de hablar De como se puede afiliar la gente Donde se reúnen Para que usted le diga nuevamente Cuando y a que horas Nosotros nos reunimos En la Club FZ Club FZ Santander Santander Nosotros nos reunimos En la carrera 27 Con calle 56 Esquina Ahí en Comultrasan Todos los sábados A las 7 de la noche Yo con razón De que yo Y todo el mundo Ve esa mano de motos Ahí uno decía Pero quien es ese Quienes son Me preguntaba la gente Pero bueno Esos son Ahí entonces Carrera 27 Calle 56 Sábados 7 de la noche Wilfer Pimiento Señor Ya bueno Pero antes de irnos Vamos a saludar A un amigo Que es especialista En abrir Switches de motos Hacer los switches De las motos En hacer las llaves Además En Ferretería San Miguel Servicios de reagería De autos Además le hace Las claves De las llaves De la moto De carro De moto Residencia Accesorios De acueducto Eléctrico Gas Tornillería Herramientas Pintura Él también va Con su esposa Y con su familia A casa sobre la roca Jerónimo Granados Acuña Saludo motero Está ubicado En la carrera Dieciséis A cuarenta y nueve Treinta y seis En el barrio San Miguel En toda la entrada Del barrio San Miguel Está mi amigo Jerónimo Granados Acuña También saludos Para Digital Tech Sergio Santos Que nos está sintonizando Y al técnico jurídico Jairo Alberto Villavisar Nieto Especialista En el recaudo de la prueba Wilfer Gracias por haber estado Con nosotros Nos vemos En todas las reuniones Que tengan que ver Con los motociclistas Seguimos en la lucha Y si hay que ir a protestar Por el límite De velocidad De 60 kilómetros ¿Vamos a ir? Sí, claro Y bueno Ya saben Club FZ Santander Mi amigo Wilfer Pimiento Señoras y señores Gracias por haber estado Con nosotros Dios me lo bendiga Saludos moteros Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira